¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo quieres acá? ¡No, macho! ¿Y tu madre están llenando de fables a los esposas? Sí, pero no son faltas. No, no son faltas. ¡No, no son faltas! Mira, fíjate, ahorita cuando Poza Rica se desprenda y va a tirar y le hacen falta, no le marcan la falta a esa cosa, güey. Estaba allá arriba viendo, güey. ¡No mames! Se dan solo 7 faltas en un periodo. Mira, ahí espalda el chamaco, viste. ¡Viste! Espalda y no la marca, güey. ¡Viste! ¡Ya tres! ¡Viste! Mira, y no le pusieron allá arriba, era. No le pusieron, ya lleva 3 faltas al equipo, güey. No le pusieron, ya viste. ¡Otra, güey! ¡Otra! ¡No le pusieron! 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 y le están parando y le están metiendo todo el periodo si güey ¡Aúl! ¡No te mueres! ¡Más ganas y todos! ¡Más ganas y todos! ¡No me problema! Son tiros, son tiros. 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 Son tiros.